Cada paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas como gelatina Alegres, divertidos y un poco gamberros El grupo musical Efecto Pasillo llega al verano de la forma más refrescante Los cuatro forman un gran equipo, o mejor dicho, una pequeña familia Iván Torres, Javier Moreno, Arturo Sosa y Nao Barreto Han recorrido un largo camino para llegar hasta donde están En principio nos dio un poco de vértigo, ¿no? Porque de pasar a ser un grupo de currantes, o sea, seguimos siendo currantes Pero de ser currantes en salas, en pequeños aforos y demás A pasar a sonar en grandes radios y a grandes aforos Nos dio un poco de vértigo, pero la verdad que lo estamos viviendo con mucha ilusión Nos gusta mucho trabajar, nos encanta tener muchos conciertos Y que la gente cante nuestras canciones, o sea que con los pies en la tierra y con muchísima ilusión Sus letras hablan de amor, de desamor Y cosas de pareja Están llenas de sentimientos Y es que cada uno tiene un amor diferente Por ahí Estoy enamorado de la música y de mi guitarra, de mis amplificadores Y bueno, si alguien quiere... Aquí estamos Los amores van y vienen Yo estoy emparejado, enamorado y muy bien puesto Y yo tranquilo Todos son de Gran Canaria Se conocieron tocando en diferentes grupos y finalmente se unieron Su nombre artístico está lleno de recuerdos En nuestro local de ensayo donde comenzamos a formarnos y a ensayar y demás Era un espacio muy reducido, sin ventilación Y entonces la verdad que después de muchas horas trabajando y ensayando Salíamos de ahí con sudores y con ganas de coger aire Salíamos justo a un pasillito que había fuera de ese local En ese pasillo al que tantos acudíamos para respirar y para hablar de nuestro proyecto Pues decidimos que ahí fue donde realmente se forjó la banda Cada uno tiene su propio estilo Y juntos crean un ambiente muy especial La experiencia de este pasillo es la positividad de nuestras canciones Es la buena energía que se desprende de ellas Y el buen rollo Comienzan el verano con su último trabajo Con el que esperan que la gente no pare de bailar y cantar con sentimiento Si tu corazón está por mí No, no voy a hacerte tan feliz Entre mi la pido sincero Hoy es todo bueno para ti Si tu corazón está por mí Solo tendré ojito para ti Tú serás para mí lo primero Pequeña, quédame así Lo primero que pensaba es que yo pienso en cuantos Si tu corazón está por mí lo primero